¡Gracias! 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 La vida pondrá sobre tus pies y desvino las plantas y palmas de tus manos para vivir por siempre y por el heredero. La vida pondrá sobre tus pies y desvino las plantas y palmas de tus manos para vivir por siempre y por el heredero. La vida pondrá sobre tus manos para vivir por siempre y por el heredero.